... Bueno, estamos en este momento invitando a los tucumanos a que nos cuenten qué piensan que se robó José López junto con los dólares que intentó enterrar. Y a modo de juego, un poco de ironía, estamos disfrazados de José López y estamos con las bolsas, supuestas bolsas con dólares. Creo que lo fundamental es que el kirchnerismo en Tucumán, Mansur y Alperovich se hagan cargo del monstruo que crearon, del candidato que era de ellos, que fue elegido en la misma boleta que José Alperovich y que Daniel Scioli y que le digan de una vez por todas a los tucumanos que los 11 puentes caídos tienen que ver con esos 9 millones de dólares, que las escuelas que están sin terminar tienen que ver con esos millones de dólares, que los hospitales que no tienen insumos tienen que ver con estos millones de dólares. Algún dato que nos pasó algún amigo economista nos indica que lo que se robó José López, por ejemplo, es el funcionamiento anual completo del Hospital del Este, es el funcionamiento anual completo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. Son 12.000 asignaciones universales por hijo para un año completo. La verdad que agradecemos a todos los tucumanos que se acercaron, están pidiendo que de una vez por todas haya decencia y transparencia en la función pública y que algunos funcionarios que vienen hace más de 12 años dejen de hacerse millonarios con el dinero que es de todos.